La Hechicera La Hechicera Yo por ti, haré lo que tú me pidas mujer Si el querer te ha sido un crimen, el criminal no soy yo Criminal es tu hermosura, el que me obligo a querer Mira aquella nube blanca como la bomba del viento Mira aquella nube blanca como la bomba del viento Así me compas y a mi, tu amor es mi pensamiento Así me compas y a mi, tu amor es mi pensamiento Y con esta canción llegamos a cada uno de sus hogares Para mi gente bonita Enamorados, vamos a bailar y a disfrutar Siga, siga, siga Y como goza, como baila, mi gente linda A Chay Cuenta, a Sobe, Cañada y todo el Ecuador querido Y desde Guamán Producciones, USA, Presente Pregúntale a tu Santa Abuela ¿Cuál es el mayor dolor? Pregúntale a tu Santa Abuela ¿Cuál es el mayor dolor? Si a quien le saca la muela O a quien le quita su amor A quien le saca la muela O a quien le quita su amor Que bonito es tener amor en la vecindad Que bonito es tener amor en la vecindad Aunque no se comuniquen, pero miren dónde se está Aunque no se comuniquen, pero miren dónde se está Eso es la verdad Pero en Messenger y en Whatsapp Cholita de pelo largo, prenda de tanto valor Cholita de pelo largo, prenda de tanto valor Con esas duras cadenas, aficionas a mi amor Con esas duras cadenas, aficionas a mi amor Con sentimiento y amor Cantando, maratones, corazoncitos enamorados Ni las estrellas más lindas se pudieron igualar Ni las estrellas más lindas se pudieron igualar Porque tú naciste cuando nació la perla en el mar Porque tú naciste cuando nació la perla en el mar Con esta canción Llevo a saludar a todos los cambios y DJs Y en especial a mis grandes amigos Virgilito Indinito Indinito Y Manuelita Sinosa Manuelito Kisper Y Jania Scorpion Takuris Siempre pa'lante Llevo a saludar a todos los cambios y DJs Y a la suya la perla en el mar Frédéricito Indinito Y a la suya la perla en el mar Y a la suya la perla en el mar Y a la suya la perla en el mar Y a la suya la perla en el mar